Cerrada en su cuarto esa mami se encuentra esperando un amor que la llene y la alimente Ella lo que quiere es sinceridad, extraño tu perfume y los besos que me das Ella lo que quiere es amarla y valorarlo a pesar de todo lo que ella ha pasado Ella lo que quiere es oportunidad, una nena en la vida como tu me encontraras Ella lo que quiere es amarla y valorarlo a pesar de todo lo que ella ha pasado Ella lo que quiere es oportunidad, una nena en la vida como tu me encontraras Ella te ofrece su amor sin ninguna condición, solo quiere tu calor Que le diga en la mañana yo te amo mi amor Besos y abrazos y caricias yo le vengo a obsequiar La noche está temprano para irnos a dormir Si cierro hoy mis ojos me la paso y pienso en ti Disculpe señorita yo le tengo que decir Que llegaste a mi vida cuando estaba triste yo sin ti Eres el motivo, mi alegría y mi razón Oye linda señorita solo ponga sensación Decirte florecer el jardín que se secaba Eres esa agua que yo tanto necesitaba Ella lo que quiere es amarla y valorarlo A pesar de todo lo que ella ha pasado Ella lo que quiere, oportunidad Una nena en la vida como tú me encontrarás Ella lo que quiere es amarla y valorarlo A pesar de todo lo que ella ha pasado Ella lo que quiere, oportunidad Una nena en la vida como tú me encontrarás Una nena como tú en la vida Ya no hay que sea tan sincero y que me diga la verdad Me dices que mis besos te suben hasta el cielo Fresa y chocolate, un ron con caramelo Este es el día, tú alegraste tú mi vida Yo moría en un mundo de mentir y falsedad Cuando tú llegaste, esto lo cambiaste Yo te agradezco todo lo que tú debo Ella lo que quiere es amarla y valorarlo A pesar de todo lo que ella ha pasado Ella lo que quiere es oportunidad Una nena en la vida como tú me encontrarás Ella lo que quiere es amarla y valorarlo A pesar de todo lo que ella ha pasado Ella lo que quiere es oportunidad Una nena en la vida como tú me encontrarás Apuntando una más desde Black So Music JC Jr. el que no para de escribir Campbell de Producer Convirtiendo los pensamientos en melodía y en canción Hey, DJ Byron Nicaragua Cristian Dino Valió la pena esperar Hey Hey